Bienvenidos a la cocina, directamente aterrizamos acá porque hoy tenemos un platazo para compartir con ustedes. Si no lo vieron hoy temprano les cuento. El menú del día de hoy se trata de una lasaña de berenjenas con carne que no puede más de rica y de fácil. Así que mejor se las presente y nos ponemos a trabajar. Nada mejor que contrarrestar este día gris con un plato muy sabroso, muy nutritivo y además muy fácil. Y se trata de una lasaña de berenjenas con una boloñeza que va a intercalar capa y capa. O sea son pocos ingredientes pero muy, muy buenos. Gratinada como la vieron. Bueno, tomen nota, ¿están listos? Largamos. Para la lasaña de berenjenas van a necesitar tres berenjenas. Tres tazas de salsa boloñeza que vamos a preparar, por eso ahora a continuación les voy a leer la receta. Dos tazas de salsa blanca espesa. Un poco de queso rallado. Y ahora sí, vamos con la salsa boloñeza. Vamos a necesitar 250 gramos de carne picada. 70 gramos de panceta. Una cebollita. Dos dientes de ajo. Tres tazas de salsa de tomate. Media tazita de vino tinto. Opcional, esto puede ser opcional. Un poquito de sal y pimienta. Ay, qué romanticismo para empezar la cocina, ¿eh? Qué linda canción. Bueno, vamos a comenzar. Muy fácil esta receta y tan buena, tan rica. Hoy la berenjena va a tener un papel bastante protagónico, ¿eh? Porque va a ser la que, o sea, la que va a formar esas capas, esas distintas capas. No vamos a variar, digamos, en cuanto a eso. Entonces va a ser bastante importante su participación, digamos, en esta receta. Así que vamos a comenzar con ella. Eligen unas buenas berenjenas. ¿Qué significa una buena berenjena? Que tengan la piel oscura, lisa, que no esté machucada. Si son más pequeñas, mejor, en cuanto a que van a tener menos semillas y van a tener un poco menos de amargor, ¿eh? Y a ver, hoy hablábamos temprano sobre esto. Jaime decía que ahora las berenjenas ya no vienen amargas. No sé por qué piensa eso. Pero si a ustedes les molesta ese toque amargo natural de las berenjenas, es muy sencillo de bajarle. A mí la verdad es que no me molesta, sino que además me gusta. O sea, me parece que le da un sabor típico, característico, que está bueno. Pero a ustedes, si no les gusta, miren, si a ustedes no les gusta ese sabor, ese toque, digamos, que tiene característico, lo que tienen que hacer es cortar las rodajas, como yo voy a hacer ahora para preparar la lasaña, pero ponerle un poquito de sal a cada una de esas rodajas y dejarla en un colador, puede ser en una fuente, en una asadera, no importa, lo que sea, para que ella sube. Ese sudor que va a desprender, digamos, justamente incentivado por la sal, ese sudor es lo que vamos a eliminar después enjuagándolas bajo el chorro de agua de la canilla y ahí ya le baja bastante el amargor, ¿eh? Entonces, es totalmente opcional, no lleva más de 15 a 20 minutos que tienen que dejar ustedes. Van a ver que enseguida van a aparecer unas gotitas sobre la berenjena. La enjuagan para sacarle el exceso de sal, pero además para sacarle justamente ese amargor, porque si se lo dejamos, es lo mismo que la nada. Y ya está, con eso solucionamos ese problema, entre comillas, ¿eh? Bueno, ahora yo como ya les digo, no solo que no me molesta, sino que hasta me gusta que tenga ese saborcito típico, lo que voy a hacer es cortar. Miren, vamos a hacer rodajas, pero podría ser perfectamente también a lo largo, ¿eh? Las fetas y esas rodajas que vamos a utilizar como más que un separador, acá va a ser parte totalmente de la lasaña, ¿no? Ya les digo, es un ingrediente bastante importante. Y como verán, son fetas finas, mucho menos que un centímetro, mucho menos, ¿eh? Es finita, pero no transparente, porque vieron que la berenjena se cocina muy rápido. Entonces, después que pasa, se queda como crocante, como totalmente seca, ¿sí? Entonces, finita, pero sin exagerar. Bueno, van a cortar así. Vieron que salen muchas rodajas de una sola berenjena. Así que eso va a depender también, o básicamente, mejor dicho, del molde que usen, ¿no? De la fuente, de cuántas personas sean. Y el tamaño de la berenjena, por supuesto, que también va a tener que ver. Es directamente proporcional, totalmente. A mí, para mostrarles ahora, ya me va a dar esto y me va a sobrar. Porque esto, por supuesto, que es una tarea muy, muy, muy sencilla, pero como rutinaria, ¿no? O sea, calentar una plancha, calentar un sartén, lo que tengan, y grillar rodaja por rodaja, o bueno, de a cierto número de rodajas, para que queden tiernas y que no larguen agua en el horno. Bueno, esa, esa pavadita, esa pavadita de hacerlo o no hacerlo, este paso previo, es lo que les va a resultar después en una lasaña que quede como más inundada de líquido o que quede más compacta, más sequita, más sabrosa también, ¿eh? Así que, a no ser que sea una cuestión así de vida o muerte de tiempo, que tiene que ser ya, 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 háganlo. No dejen de hacer esto, que incluso pueden tenerlo adelantado, este trabajo, ¿eh? Poquito, ¿eh? Poquito aceite, voy a esparramar un poco. Lo pueden tener totalmente adelantado porque esto es algo que podemos congelar sin ningún problema. Ya ha grillado, ¿eh? Recuerden, esto se los digo cada vez, pero es importante. Recuerden que la berenjena va a absorber todo lo que le pongan. Si ponen mucho aceite, va a absorber mucho aceite, va a caer enchumbada, va a caer... Es como una esponja, literalmente, ¿eh? Entonces, yo lo que hago es, la primera tanda, la primera vez, pongo un poquito de aceite, ya las voy colocando. Pero después, a medida que las voy cocinando, que van avanzando, se va calentando bien la plancha y todo eso, voy salpicando con unas gotitas de agua y que sea el mismo vapor de esa agua que salpicamos. Ahora se los voy a mostrar, ¿eh? Que sea el mismo vapor el que va cocinando las berenjenas para no tener que agregar y agregar y agregar aceite cada vez y que no queden enchumbadas. Le bajamos un poco también el tenor graso a la preparación, bastante significativamente. Y también nos gastamos aceite de aceite, ¿no? Hacemos una salpicadita y listo. Así que lo que hacemos es, yo tengo ahora una plancha con la marca, con la grilla, así que van a quedar marcadas, pero en realidad eso no se va a ver, ¿ah? Lo hacen en una sartén cualquiera. Cuanto más grande, mejor, porque le van a salir tandas más rápido, ¿no? Ahí está. Miren cómo rápidamente lo que necesitamos es que queden flexibles y que se vayan cocinando para evitar lo que les acabo de decir. Muy rápido se hace esto, ¿eh? Así que no se piensen que van a estar horas y horas. Sí lleva un ratito porque es mucha cantidad. Porque esto después, claro, a medida que se van cocinando también y se quedan tiernitas, como que se van afinando. ¿Vieron que les dejé la piel, no? Si no les gusta, pueden pelarla. O sea, pueden pelar, sí. Yo la verdad es que bien lavadas, muy bien lavadas. Este tipo de vegetales que tienen la cáscara tan lisa. Hay veces hay que pasar una esponjita, porque más allá de la tierra puede tener algún producto, ¿verdad? Le pasan una esponjita con cuidado para no romperla y listo, ¿eh? Bueno, me voy a aproximar esto. Acá ya tengo la mayoría de las berenjenas que voy a utilizar en realidad, ¿no? Porque acá en realidad es una tanda así atrás de la otra y listo. Ahí está, ya están. La diferencia de color es simplemente porque estas otras ya las tengo desde ayer, que las adelantamos con Gonza. Ven que unas están como más claras, otras más oscuritas. Bueno, pero es por eso. Ahí está. Y les quiero mostrar lo que les decía. Esta la vamos a dejar un segundín más. Lo que les decía con respecto a la salpicadita con agua, que es muy útil para esto. Miren. Coloco, claro, el aceite va a ir desapareciendo porque lo va absorbiendo la misma berenjena, la propia berenjena. Entonces, hacen esto. Sartén caliente, eso es muy importante. Colocamos así. Vamos a poner una más. Ahí está. Entonces, con un poquito de agua, agua, temperatura, nada. No tiene que estar caliente, a eso me refiero. Lo que hacen es esto, así. Entonces, esta salpicadita ayuda, va hidratando la berenjena, se la va cocinando muy rápido, sin necesidad de agregar más aceite. Entonces, las van cocinando, las van cocinando así, va a agarrar una velocidad en un momento cuando la plancha se calienta bien. Agarran velocidad, pero de rayo. Ahí está. Perfecto. Yo voy a dejar por acá la tanda de berenjenas porque ya tengo un montón acá. O sea, recuerden que, o tengan en cuenta, mejor dicho, más que recuerden, tengan en cuenta que, como va a ser lo único que vamos a utilizar en cuanto a vegetal, ¿no? O sea, básicamente esta lasaña va a tener dos capas que se van a ir repitiendo, repitiendo y repitiendo, ¿no? Una es la de las berenjenas y la otra capa es la de la carne, que es la que ya me voy a poner a hacer con ustedes, ¿eh? Así que voy a ir picando un poco de panceta, un poquito nada más, que le va a dar un sabor así como de inicio. No es más que una salsa boloñesa, o sea, una salsa que tiene carne, carne picada en este caso, pero puede ser carne cortada a cuchillo también, ¿eh? Pero la vamos a hacer, no la vamos a dejar como tan líquida como si cuando la usamos para una pasta, por ejemplo. No, la vamos a dejar un poco más seca, un poco más concentrada para intercalar justamente entre capa y capa de berenjena. Entonces nos va a quedar espectacular. Tomate, carne, berenjena, o sea, ya está. Vamos a apagar esto porque ya lo tenemos listo, ¿eh? Bien, ya retiro y estas son las que voy a utilizar ahora mismo. Ojos, no se distraigan acá, ¿eh? Porque de verdad se hacen rapidito, rapidito. Listo. Bueno, ahora sí, entonces, voy a ir prendiendo el fuego donde voy a hacer esta salsa. Una receta archiconocida, la de la salsa boloñesa, pero que a mí me gusta darle ahí un gustito especial y también adelantar un poco de trabajo porque, claro, es una salsa que, justamente, como la vamos a cocinar bastante tiempo para reducir, porque si necesito reducirle, pongo menos líquidos. Pero no, en realidad lo que estamos haciendo es concentrando el sabor para que nos quede muy, muy sabrosa y muy gustosa. Entonces adelanto ya un poco de trabajo y voy a usar mis congelados. Ustedes ya saben el fanatismo que les quiero transmitir porque de verdad los uso y de verdad me resultan muy prácticos porque adelanto trabajo sin perder en naturalidad, sin perder propiedades, sin perder las características del alimento. Hoy voy a usar ajo congelado y cebolla congelada, de Bipama, por supuesto, ambos, pero me han visto usar un montón de productos. De verdad tiene una gran línea de todo tipo de color de productos, e inclusive productos para celíacos y veganos. Así que si están interesados, llamen, que seguramente les van a guiar y les van a poder ayudar y poder armarse un mínimo stock, por lo menos, de productos básicos para agilizar el trabajo. Está bueno, ¿eh? Así que les voy a pasar el teléfono de Bipama, que es 2-219-3792. Ahí lo están viendo. Y el local de Bipama lo encuentran en General Flores 4099. ¿Listo? Muy bien. Bueno, me llevo panceta picada, me llevo cebolla picada, me llevo ajo picado, ya me llevo la carne picada también, ¿no? Porque con esto arranca todo. Con esto arrancamos la salsa boloñesa, por supuesto, como la mayoría de las veces, con un salteado. Vamos despejando esto. Con un salteado que le va a dar mucho sabor. Así que empiezo, mirá, con un poquito, muy chiquito, de aceite, aceite de oliva en este caso. Aceite de oliva y la panceta. Entonces, la panceta va a aportar su propia grasita, más con el aceite de oliva. Arrancamos todo. No es necesario agregar mucha panceta acá. Con este poquito, yo le voy a dar un buen sabor, un sabor base, para después agregar el resto de las cositas. Ahí está. Y bien, esta panceta empieza a desgrasarse, empieza a dorar, no mucho, porque si no, después se nos va a quedar como demasiado quemado. Ahí agregamos la cebollita picada y el ajo unos segundos después. Le damos un mínimo de tiempo para que no se nos queme y ahí agregamos la carne. La carne, recuerden, que cuanto más la doremos, más rico sabor va a tener. Va a perder, ahí ya estoy para agregar la cebolla. Está un poco fría, no está congelada, pero está un poquito fría. Así que acá le va a bajar un toque la temperatura. Recuperamos de nuevo la temperatura y seguimos. Ahí está, importante eso, que esté bien caliente. ¿Sabían que la carne, saben un tipsito mínimo para hacer en sus casas? Para que la carne pierda menos líquido, que no quede con esa sensación de hervida. ¿Saben lo que está bueno hacer? No sacarla de la heladera y mandarla al calor enseguida. Que esté un poco más equilibrada la temperatura y a temperatura ambiente. Un ratito antes la sacan, ya sea para esto o un churrasco, lo mismo, ¿no? Eso ayuda muchísimo a que no pierda tanto líquido. Y que quede, por supuesto, cuanto más líquido queda dentro de la carne, más jugosa, más tierna. Entonces, directamente, ¿no? Ahí está. Entonces, ahora sí. Ahora sí, cuando ya está pronto esto, o sea, y ya tengo la carne lista para sumar, agrego el ajo. No lo agrego antes para no quemarlo, ¿verdad? Y enseguida, enseguida la carne. Que voy a intentar desgranar así un poco. Para que se vaya dorando y vaya quedando sabrosa. Y después, además, va a quedar súper tierna. Más allá de que es carne picada, ¿vieron qué pasa? Que a veces cuando la carne no está bien cocida queda dura. Aunque sea carne picada, bueno, esto no les va a pasar porque le vamos a hacer un tratamiento espectacular. Claro, hoy es más que una salsa. Hoy es parte del relleno. O sea, también se va a repetir varias veces. Por eso tiene que estar muy, muy, muy rica y concentradita, seca, sequita. Ahí está. Separen así los grumos grandes. Sigo a fuego fuerte, ¿eh? Y el primer líquido que voy a agregar, no aún, no aún. Tengo que tratar de dejar de ver carne rojita, rosadita. Por eso le voy como así, rompiendo los grumitos. Y siempre a fuego fuerte. Ahí está. Cuando ya esté roto el grumo, ahí sí le pueden aflojar un poco a la revolvida, ¿eh? Ahí está. Muy fácil de hacer. Por favor, cuando hagan esto, que estoy segura que lo van a hacer. Cuando hagan salsa boloñesa, ya sea para pasta o ya sea para esto. De hecho, hagan una receta como para pasta y después le sacan líquido y ya está. Hagan mucha cantidad. Hagan una cantidad acorde a la cacerola que tengan o a la sartén y van fraccionando y guardando. Porque esto es algo que lleva un poco de tiempo y que después, nada, le agregás unos fideos. Le agregás un arroz. O le... Claro, frisado. Guardás. Hacés una olla así y guardás en tupper chiquito. Claro. ¿Cómo? No, no es que sobre. Ya vas planificando. Claro, mirá, Pato, te hace así. Claro, Guille. No es que sobre. Eso ya lo vas planificando. Bueno, ahora sí, les decía que ni bien ustedes dejan de... Esto cuanto más lo donen, mejor. Yo lo voy a acelerar un poco ahora, ¿no? Pero igual está muy bien. Viene bien. Está la carne. Ya toda cambió de color. Una aromita. Bueno, les decía que el primer líquido que voy a agregar, y es un líquido opcional, pero que yo recomiendo altamente que lo usen. Es un poquito, un chorrito. En este caso, media tacita nada más de vino tinto, ¿eh? Esto puede ser blanco también, ¿eh? Puede ser blanco. Que no sea dulce, un vino rosado dulce capaz que no. Pero un vino cualquiera, en este caso tinto, puede ser blanco también. Puede ser cerveza también, mirá lo que te digo. El tema es que este saborcito que le va a quedar es realmente muy, muy bueno. Y no tengan miedo cuando tenemos niños en casa, porque el alcohol lo evaporamos ahora. El alcohol se va ahora y queda solo el sabor del vino, que para mi gusto le aporta mucho a esta preparación. Entonces, aguarden acá unos segundos a que evaporemos. ¿Cómo se dan cuenta que el alcohol se evaporó? Porque dejan de sentir ese aroma fuerte si se acercan a la cacerola. Dejan de sentir el sabor, el sabor, no, perdón, el olor intenso justamente que es del alcohol. Son solo unos segundos, un minutito demora, no mucho más que eso. Cuando eso sucede, ahí sí vamos a condimentar y agregar la salsa de tomate para terminar de cocinar la carne por completo y, como les decía, reducir esta salsa para que quede bien concentrada y bien riquísima. Pongo un poquito de sal. Recuerden que cuando tenemos así cocciones medianas o largas, los sabores que se concentran también, entre ellos la sal también se concentra. Entonces, no podemos sacar después que ponemos sal. Más vale agregar al final, si nos faltó. Pimientilla. Y ahora sí vamos con la salsa. ¿Qué querés agregar, Marí? ¿Algo que absorba la sal? Sí, bueno, está papa, podés agregar. Hay algunos trucos, pero te diría que es algo que podés evitar fácilmente. No le ponés mucha de entrada y ya está. Bueno, vamos con la salsa de tomate. ¿Te pasa seguido que se te cae el salero adentro? ¿En serio? Bueno, y ahí tenés que estirar. Ahí te diría que agregues más salsa, capaz. Después te va a quedar más líquida. Para esto te va a dificultar. O no pongas más sal en nada. En el resto de la preparación, nada, nada más. Que no cocines más, me dicen acá. Bueno, la salsa. La salsa de tomate se va a encargar acá del resto, ¿eh? ¿Tenemos que cocinar esto? Cuando yo les hablaba hoy de grandes cocciones. Bueno, a ver, no son grandes cocciones comparadas con otras cosas, pero vamos a cocinarlo unos 40, 45 minutos, ¿sí? Recuerden que quiero que la carne quede muy, muy, muy cocida, quede totalmente cocida y que reduzca el líquido, concentra el sabor. Ah, ya sé que lo he repetido muchas veces, pero en este caso es el alma del plato. Entonces, ¿era importante o no será importante? Sí, ¿no? Bueno, entonces, arrancamos esa cocción. Ahora sí, ahora que ya puse la salsa. Ya veo que está tomando calorcito, del calor que ya tenía. Voy a semi-tapar y bajo el fuego. ¿Estamos? Semi-tapo y bajo el fuego. Y la controlo cada tanto, para que no se pegue en la base nada más. Y nada más. Se va cocinando pareja, voy revolviendo cada tanto. Ahora sí puedo ir haciendo otra cosa, digamos. No como recién que tenía que estar al lado de las berenjenas, ahí cuidándolas. Así que ahora sí puedo hacer otra cosa, cada tanto voy y mezclo. ¿Hasta cuándo van a cocinar? Bueno, tengan en cuenta eso. Unos 40, 45 minutos de base. Y después, si quieren cocinar más, está bien. Tienen que controlar un poco el líquido para que quede espeso, nada más. Y que no se les pegue en el fondo. Nada más que eso, ¿sí? Bueno, vamos a pasar ahora al armado de esta lasaña. Bueno, yo voy a armar una mini acá como para meterle velocidad. Miren cómo se oscurecieron las... Miren cómo se oscurecieron las... Estas son las que recién preparé, ¿eh? Ven cómo se... Claro, se oxida naturalmente. ¿Ven cómo se oscurecen? Bueno, miren. Vamos a armar esta lasaña. Otra cosa que... Yo ya lo tengo adelantado porque lo repasamos hace muy poco. El tema de la salsa blanca, ¿se acuerdan? ¿No se acuerdan que el otro día hicimos... Ah, la salsa blanca, la salsa blanca cero grumos. ¿Se acuerdan? La hicimos con ustedes acá. Bueno, por eso no la voy a volver a hacer. Así que la pueden repasar en la web o en las redes. Arroba la receta 2 en Instagram, arroba Cata de Pacheca, que ahí está la receta y el paso a paso de cómo hacer la salsa blanca más fácil del mundo y sin un solo grumo. Bueno, eso es lo que tengo acá. Ahora el punto de la salsa blanca es medio. O sea, no es espeso como para hacer las croquetas, como hicimos el otro día, ni tampoco tan tan chirla como para salsear una pasta. Es un toque medio porque con esto vamos a gratinar esta lasaña. Pero no empieza con la salsa blanca. Empezamos con las berenjenas. Así que voy a agregar un nada, un mínimo, mínimo de aceite de oliva en la base de, en este caso es un molde pequeño, pero para poder hacerlo más rápido. Nada más, ¿eh? Ahí está. Vamos a organizar toda la cuestión. Ahí. Apenas pincelo para evitar que se pegue, pero es difícil que se les pegue esto porque es algo bastante mojado, ¿eh? Listo. Y tengo, por supuesto, ya una salsa boloñesa adelantada. En esta cacerola todavía está caliente, que es lo mejor porque adelanta bastante el tema de la cocción en el horno después, o sea, para que se caliente todo parejito, ¿no? Así que voy a poner por acá. Lo que quiero mostrarles, sí, es lo que yo les decía, el aroma que sale de acá. ¿Ven? Miren cómo. Miren cómo quedó esta salsa boloñesa después de su cocción. ¿Ven qué? Es bastante espesa. Se la ve jugosa, pero no tiene demasiado líquido, ¿verdad? Bueno, así es como les tiene que quedar a ustedes también. Así les va a quedar. Entonces, ¿cómo arranca esto? Capa de berenjena, obviamente, primero que nada. La tengo mareada la berenjena, perdón, 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 perdón. La berenjena va capa primero que nada. Este molde es chico, así que lo voy a hacer una... Bastante, o sea, es pequeño, pero alto. Así que voy a hacer una buena cantidad de capas. Lo único que tienen que tener en cuenta, chiquilines, acá me voy a poner una más chiquita. Tengan en cuenta de que quede bien cubierto toda la superficie del molde y después a continuación también, ¿sí? Bien cubierto. Si tienen que superponer un poquito, háganlo para que no queden espacios. Después, porque para cortarla también va a quedar mejor si la hacemos de esta forma. Entonces, capa de berenjena, obviamente, capa de salsa. No exageren, no exageren con la salsa, pero recuerden que es parte del relleno, ¿sí? Y volvemos a repetir. Así vamos a repetir todo lo que ustedes quieran. A ver, el alto de la lasaña es totalmente opcional y va a depender básicamente de cuántas rodajitas de berenjena grilladas. Tengan, y de la superficie, por supuesto, de su molde, ¿no? La cuestión acá es, por lo menos, como mínimo, tiene que tener tres capas, ¿eh? Si no queda un fainá, queda demasiado fina después, ¿eh? La lasaña se nos transforma en... Claro, porque la berenjena acá está grillada, pero después en el horno va a ablandar un poco más y va como a asentar un poco más. Así que pónganle bastantes capas, todas las que puedan. Si esto lo quieren hacer con otra verdura, pero no tengo ni que aclarárselos, ¿no? Que por supuesto que sí. Hoy quisimos dar un sabor particular, un sabor específico y es con la berenjena. Si lo quieren hacer con dos verduras, por ejemplo, la clásica es por intercalar con zucchini, ¿no? Ahí les va a quedar tipo como una musaquita, musaca, ¿eh? Muy rico, muy rico. Busquen la receta de musaca que hicimos acá, en la receta que está, que no puede más, ¿eh? Es la posta. Y tenemos una versión de musaca vegetariana también, porque la verdadera, verdadera va con carne. Pero tenemos una versión que es muy buena de musaca vegetariana, que es con lentejas. ¡Ah! ¡Qué ricura! Bueno, me va a dar para hacer esta y una más. ¿Me esperan un poquito? Sí, ¿verdad? Sí, porque así les muestro tal cual. Va a quedar bien alta, esta va a quedar espectacular. ¿Vieron? Vieron que van todas las rodajas chiquitas también, ¿eh? Y hagan esto, así como una palmateadita, ¿vieron? Suave. Es una pequeña presión exactamente para que... Ah, pero ahora que estoy pensando no me va a dar para otra, porque tengo que agregar la salsa blanca todavía. Siempre la última tiene que ser, o sea, berenjena y salsa, ¿sá? Salsa de la boloñesa. Y dejar un espacio para poder sumar la salsa blanca, que es lo que voy a hacer ya mismo. Ahí está. La salsa blanca es lo que voy a sumar. ¿Vieron cómo la guardo la salsa blanca, no? Para que no se forme esa capita dura, claro. Esa nata, lo que le dicen a veces, como en las cremas. Es una crema esto, tal cual. Bueno, para que no se forme eso, lo que hago es taparla con un nylon o con un film en contacto. No alcanza solo por afuera. De hecho, se forma igual esa capa y condensa y se moja. Entonces, vamos a cubrir. Esta ya está un poco fría, por eso está como más espesa. Pero acá la idea es cubrir y que quede esto como... Le baja un poco, ¿no? El contraste. ¿El qué? ¿Qué, Pato? ¿Cómo? ¿Te parece poco? Ese sí es individual. Esta lasaña. No, es una lasaña chica. Esta es como para tres. Miren que es alta, ¿eh? Ahora van a ver cuando les muestre la que ya está lista. Es una lasaña como para tres. Sí, Edu, ya sé que le va a parecer poco. No, 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 tranquilos. Y no se olviden que tenemos carne. O sea, la contundencia está también, ¿eh? No es tan, ah, tan... No, no, no. Van a ver que no van a pasar hambre, tranqui. Y como no podía ser de otra manera, voy a terminar con un buen puñado de queso para llevar a gratinar. Por eso el horno ya está prendido. A 200 grados. Porque acá lo único que tengo que hacer es eso, es gratinar. Ya está todo cocido. O sea, se calienta todo junto. Y está listo. Estamos. Perfecto. Bueno, me voy al horno. Me voy al horno y hacemos cambio. Entra sin gratinar y sale gratinada. A ver, voy a aprontarme todo listo acá. Tablita de madera. Ay, ay, ay. Miren esto. Metete adentro del horno. Metete adentro del horno. Ay, Dios mío. Es un poema. Esto es un poema del hazañístico. Mirá. Impresionante. El aroma de esto, chiquil. Ustedes lo sienten porque están acá, pero en sus casas me gustaría que puedan sentir el aroma delicioso de esta lasaña. ¿Quieren que la corte? Copiamos la receta primero. ¿Qué dicen ustedes? Cortamos. Vamos a acercar el plato entonces. ¡Qué rico! Ay, mirá la parte de arriba. Se hace esa capita crocante, ¿vieron? Miren, miren. Marcelo, nuestro director, ¿qué dice? Desde las 8 pide porción. ¿En serio? Ahí tengo como una espinja en la cocina. ¿Vieron? No, no, no. Mirá, mirá. Bueno, ahí voy, ¿eh? Ahí voy con el traspaso, ¿eh? Miren, miren. Rápido, rápido, que se me va a romper. Es muy rico, chicos, esto, ¿eh? ¿Qué opina? ¿Les gustó? ¿Les gustó? ¿Sí? ¿Les gustan las perejeras? Sí, claro. Ay, ¿querés copiar la receta, Coquito? Dale. ¿Vas a probar? Obvio. Pero copiamos la receta primero. Copiamos la receta porque dice que... Para esta lasaña. Para la salsa de berenjenas van a necesitar 3 berenjenas, 3 tazas de salsa boloñesa, 2 tazas de salsa blanca, espesa, queso rallado, la cantidad necesaria. Y para la salsa boloñesa van a utilizar 250 gramos de carne picada, 70 gramos de panceta, ni más ni menos. Una cebollita, 2 dientes de ajo, 3 tazas de salsa de tomate, media tacita de vino tinto, un toque de sal y otro toque de pimienta. ¿La media tacita puede ser una taza y media? ¿Es uno? Sí. Sí. No, medio para el costo y medio para los niños. Ah, y una para él. Sí, puede ser un poquito más, sí. Pero como que con eso estamos, miren, si se queda un poquito, guardalo. No tiren, a veces del fin de semana queda un fondito. Y a ustedes ya sé que no les pasa, no les queda, pero a las otras personas sí, a las otras personas sí. Bueno, ya nos vamos al móvil, pero quiero agradecer al límite que siempre me viste, todos los días. Y hoy se mandó la cobra que te cobra, todo lo que hiciste, bebé. Y la cobra que te cobra, todo lo que... Gracias, gracias a todas las chicas y al equipo, ¿eh? Bueno, ahora sí, vamos con el móvil. ¿Cómo están? Hola, amigos, hola.